Entonces podrás cumplir tu destino y heredarás el restaurante. Como yo lo heredé de mi padre, que lo heredó de su padre, que se lo ganó a un amigo en un juego de mayo. Ah, va, va, fue solo un sueño. No, fue el sueño. Somos gente de fideos, nos corre caldo por las velas. Pero, jamás, no sé, quisiste hacer otra cosa, algo además de los fideos. De hecho, cuando era joven, vuelo y haces un esplendor. No, esto es solo un accidente. Los accidentes no existen. Acompáñame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!